... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos fieles a nuestras citas, son las 4 de la tarde, hora y media por delante... ...para acercarles la actualidad y el entretenimiento a todos los bercianos en esta recta finalísima de este año 2020... ...esta mañana asistíamos en Cacabelos a uno de los actos con motivo de esa apertura del año santo a partir del próximo jueves... ...Cacabelos quiere saludar a los peregrinos a los que ha echado muchísimo de menos este año, fíjense, en las iglesias de los 69.000 visitantes del año 2019... ...han bajado a los 5.000 en el año 2020, así que mucha esperanza con ese nuevo año santo que arranca a partir del 1 de enero... ...hablaremos de ello en este magazine, pero abordaremos también la situación sanitaria, nos sigue preocupando... ...el jefe de la UCI visitará este plató para decirnos cómo acaba el año, qué situación tenemos... ...a sólo unas horas de que se empiece también a vacunar la población en la comarca del Bierzo... ...ese inicio de la vacunación está previsto a partir de mañana, de este miércoles, así que vamos a conocer cuál es la situación... ...vamos a escuchar las recomendaciones que nos hace el jefe de la UCI en estas navidades tan solitarias que estamos viviendo. Muchos más temas, hablaremos de magia en Benvibre, de las actividades navideñas que tienen preparadas en Carracedelo... ...hablaremos también de esa plantación de árboles que ha iniciado el Ayuntamiento de Ponferrada... ...sustituyendo esos plátanos por los conocidos como nogales japonesas, los Gingo Biloba... ...vamos a ir en directo a esa avenida de la Libertad, pero vamos a comenzar saludando a una eje que siempre es bienvenida... ...en este plató Cruz Roja, vamos a charlar con Verónica Rodríguez, técnico de Cruz Roja... ...vamos a hablar de un proyecto que se puso en marcha incluso antes de que estallara la pandemia sanitaria... ...digamos que en este caso Cruz Roja fue casi visionaria, Verónica, porque esos itinerarios... ...puentes hacia el empleo que están encaminados sobre todo al colectivo femenino... ...sobre todo a esas mujeres que tienen difícil acceso al empleo, estamos hablando de mujeres maltratadas... ...mayores de 45 años, paradas de larga duración, familias monoparentales... ...cuéntanos en qué consiste este proyecto. Pues es acercar a ese grupo de mujeres al mercado laboral, haciendo que no tengan tanta dificultad para llegar a ello... ...entonces hacemos mucho énfasis en la orientación laboral, en el acompañamiento... ...que la parte, claro, de la pandemia lo hemos hecho telefónicamente, telemáticamente, mediante e-mails, whatsapp... ...todo lo que hemos podido. Y luego una vez que acabó el estado de alarma hemos priorizado la formación... ...hemos estado de acuerdo con los centros de formación para cumplir todas las medidas de seguridad... ...y los aforos que nos permitía la ley para capacitarlas en formación o competencias transversales o básicas. La verdad es que hablar ahora mismo de mundo laboral, la verdad es que es complicado, muy complejo... ...hasta hace unos instantes, como parecía el presidente del gobierno, hacía balance de esta crisis... ...hablaba de tres vertientes, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. En este caso, la económica y la social dan el perfil de este programa. Sí, va un poco unido porque a veces hacemos acompañamiento social también, aparte de laboral... ...que va un poco unido, también trabajamos con otras asociaciones o otras ONGs... ...porque nos derivan casos que ellos no llegan a esa parte de la orientación laboral... ...y nosotros hacemos un seguimiento también de cada caso con las otras ONGs, asociaciones y demás. Estarán bien, es un poco colaborar todos. Supongo que lo que hacéis es resetear y preparar a estas mujeres para el mercado laboral... ...que tenemos ahora y me imagino que también buscar los puntos fuertes de cada integrante. Sí, porque son itinerarios personalizados, porque unos tienen una necesidad y otros tienen otro. Unos se manejan, tienen competencias digitales y otras no tienen nada de competencias digitales. Entonces, hemos hecho un curso de informática básica también para que puedan manejarse lo mínimo... ...por lo menos para mandar un currículum por e-mail, que es algo básico, que conozcan un portal de empleo... ...para saber inscribirse en los portales de empleo y luego también reciclarse un poco. Luego hay mujeres que están muy alejadas del mercado laboral porque se han dedicado a un gran trabajo... ...de cuidar una familia. Entonces, claro, algunas no tienen cotizado nada y otras a lo mejor han cotizado desde 20 años... ...y es una manera de reciclarse, de probar. También no solo es formación, porque hacen lazos sociales. Después de esta pandemia que hemos estado en casa encerrados, pues ellos son gente que a lo mejor está muy sola... ...porque sus hijos ya son mayores, se han separado. Entonces, hacen un poco de relaciones sociales que les ayuda a motivarse. Y les levanta la autoestima. Claro, levanta la autoestima, les empodera. Les empodera y demás, les viene muy bien, tanto psicológicamente como formativamente, claro. Y estamos hablando de mujeres que, ¿en qué sectores se pueden mover? Es que hay de todo tipo de mujeres que te puedas imaginar. Porque hay gente que tiene mucha formación, pero es emigrante, refugiada, asilo político... ...y no tienen homologados sus títulos, entonces tienen que reciclarse, empezar de cero. Hemos hecho dos formaciones de capacitación profesional, que es la de... ...limpieza industrial con desinfección COVID, porque vimos que empezaba una gran demanda en ese campo. Y luego hemos hecho el de costura con máquinas de coser, un poco orientado a la costura industrial, a la fábrica textil... ...ya que se implantó una fábrica de EPIs a raíz de la pandemia. Y ellas ven lo que les va gustando, lo que no, van probando. También sirve mucho para el autoempleo, en el caso de la costura. Muchas tenemos una parte del plan de empleo, también tenemos autoempleo, asesorándoles por si quieren montar su propio negocio. Entonces está muy bien. Hemos de decir que Puentes hacia el empleo está financiado por el Fondo Social Europeo, como decíamos, pensado para mujeres vulnerables. Y lo positivo es que hay un resultado real, hay una inserción, es decir, hay algo tangible. La mujer que acaba el itinerario, hay un porcentaje que tiene suerte y realmente encuentra un trabajo y inicia, digamos, una nueva vida. Sí, la formación por lo menos, el 50% hasta ahora tiene una formación. Y el 24% se han conseguido insertar, tanto por intermediación de la Cruz Roja, como por ellas mismas, claro. Porque nosotros también colaboramos a veces con empresas que se ponen en contacto con nosotros para qué perfil buscan, qué les interesa. Es verdad que con la pandemia, la parte de las empresas lo tenemos un poquito más olvidado, porque teníamos programado visitas a empresas, que las empresas colaboraran con nosotros para realizar charlas y para fomentar, ver lo que ellos buscan, acercar al mercado laboral. Más que nada a esas mujeres para que estén in situ en los puestos de trabajo, para que vean cómo se pueden formar, qué es lo que necesitan para el puesto de trabajo. Entonces también hago un llamamiento a las empresas para que ahora que tengamos la vacuna, puedan colaborar con nosotros y podamos hacer visitas a empresas y demás. Bueno, todos estamos deseando que vuelva a la vida que teníamos y las relaciones empresariales, sociales, personales, vuelvan a ser como las conocíamos antes. Decía yo que casi era visionaria Cruz Roja poniendo en marcha este proyecto en febrero. Empezó en marzo realmente, ¿no? Bueno, en febrero empezamos lo que es apuntar gente, aunque ha venido gente hasta el último momento que los hemos dejado porque hacia el año que viene se inscribirán otras 55 mujeres. Este año tenemos 59, teníamos 55 y nos hemos pasado un poquito, pero nos han dejado. Y para el año que viene va a haber 55 nuevas. Muchas siguen porque vamos a seguir con ellas trabajando en orientación, porque se ha incorporado hace un mes o dos. Entonces seguirán con nosotras, pero hemos planeado otras 55 para el año que viene. Este proyecto lo hay en muchas asambleas de la Cruz Roja en España, pero es la primera vez que se hace en la provincia de León y en Ponferrada, porque en León es el único sitio, es en Ponferrada. Puentes hacia el Empleo hay muchos puntos de España que lo están realizando ya muchos años. O sea que nace con vocación de continuar. Si alguna mujer que nos esté viendo no lo conocía, Puentes hacia el Empleo, ¿qué tiene que hacer? ¿Pueden irse en contacto con Cruz Roja? Sí, pasan para la asamblea, ya sabes, en el poblado de Compostilla. Y normalmente recogemos el currículum si lo tiene para ver. Tenemos una pequeña entrevista hacia dónde podemos enfocarle, qué formación de la que tenemos planeado en el proyecto puede venirle bien. Y sí, con inscribirse, llena una ficha y ya está. Y tener ganas de formarse y volver al mercado laboral. Además con buenas noticias para el año 2021 que llegan de la mano de Inditex. Sí, Inditex nos va a facilitar al proyecto Puentes hacia el Empleo a nivel nacional 60 plazas para realizar un taller de orientación laboral, autoconocimiento, realización de currículum, preparación de entrevistas con profesionales que tienen ellos. Pero hemos intentado que alguien de Ponferrada entre, porque son 60 plazas a nivel nacional. Entonces hemos inscrito 8 mujeres. A ver si tenemos la posibilidad de que acepten a las 8. Entonces será por la plataforma Teams, todo online. Y luego hay una parte de estilismo que lo da Zara. Todo el taller lo realiza Inditex, colabora con la Cruz Roja y va a ser solo para este proyecto Puentes hacia el Empleo. O sea que es como un refuerzo, digamos. Sí, además como son mujeres que competencias digitales son muy básicas o escasas, vamos a ayudarles desde la Asamblea, también vamos a facilitarle medios. Algunas sí que tienen su ordenador y se manejan bien, pero otras no. Entonces vamos a colaborar en dejarles para la realización del curso unas tablets para que puedan realizarlo. La verdad es que de lo poco positivo que nos deja esta situación de pandemia, el contacto y el acceso a las nuevas tecnologías, la alfabetización digital que lo llama. Es muy importante, sí. Que es muy importante, es fundamental hoy, ¿no? Para buscar un trabajo. Sí, pero es el problema que tenemos, la brecha digital y los medios tecnológicos, porque mucha gente no tiene para los medios tecnológicos, ¿sabes? Aunque se forman, luego, bueno, aunque una vez que ya se han realizado algún curso de informática, todas dicen, ah, voy a empezar a ahorrar para comprarme un ordenador, entonces les motiva mucho. Pero sí, se les abre ahí un mundo digital. ¿La situación del mercado laboral cómo está, Verónica? ¿Cómo lo veis? Pues es que nosotros, aparte de azotarnos la crisis económica 2008, la crisis de la minería en esta zona, ahora el COVID, pues ha afectado mucho también a la parte de la hostelería. También tenemos mujeres que vienen de la hostelería, ayudantes de cocina, camareras, que se han tenido que apuntar al plan de empleo. Y se han tenido que reciclar también un poco, porque ha sido, yo creo que el año que viene aún se va a notar un poco más. Se ha notado mucho en la parte social que llevamos la Cruz Roja, también, a la hora de la repetición de alimentos, bueno, que ya te han comentado otras veces que han venido, que ha aumentado mucho. Y creemos que va a aumentar un poquito más. Un poquito más. El principio, el primer semestre del año va a ser duro, sí. Que lo peor a nivel social está por llevar. Sí, aunque tuvimos ahí el estado de alarma, que al tener solo las cosas elementales abiertas, todo cerrado, sí que había mucha gente que nos venía, que estaban en ERTE, no habían cobrado los ERTE, había pasado un mes y no habían cobrado nada, ni tenían para comer, ni nada. Entonces, es difícil, sí. Bueno, Verónica, no sé si lo has dicho, si no lo repetimos, ¿cuándo se abre el plazo de inscripción para el próximo año? Sí, ahora después de las fiestas ya puede inscribirse todo el mundo. Para participar en ese programa, Puentes hacia el Empleo y Tinerarios por la Igualdad, que puso en marcha Cruz Roja en colaboración, o gracias a la dotación de fondos que llegaban del Fondo Social Europeo, para ayudar a mujeres vulnerables, mayores de 45 años, mujeres maltratadas, monoparentales, o incluso paradas de larga duración, que no encuentran la forma de regresar al mercado laboral, puedan hacerlo, tutelados por Cruz Roja, con ese más de 20% de inscripción laboral, aunque también, lógicamente, capacita para el autoempleo, para aquellas personas que quieran crear su pequeña empresa o su pequeño negocio, puedan hacerlo también con el soporte y el sustento de Cruz Roja. Gracias a la técnico, Verónica. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Feliz año. No sé cómo y caras el 2021. ¿Qué le pides al año que está a punto de comenzar? Y que... Pues quedarnos como estamos de momento y no irá peor. Sí, y que la gente ya tenga precaución y a ver si ya nos vacunan y vemos un poquito de futuro. Mucha suerte también para Cruz Roja. Y a todos ustedes, nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer hablando, como decíamos, de ese año santo. Nos vamos a ir hasta Cacabelos. El párroco Jesús Álvarez ha hecho hasta cuatro veces el camino de Santiago. Es un gran aficionado y además da la bienvenida a este año que lo ve como una oportunidad económica para todo el municipio después de este parón que ha tenido desde el punto de vista turístico el Bierzo y la localidad de Cacabelos. Así que esta mañana procedía a bendecir esas lonas que luce ya en la Iglesia de Santa María para dar la bienvenida a los peregrinos que se esperan a partir del 1 de enero. Estamos a las puertas de que se inicie un año santo. Estamos en Cacabelos, que ha querido sumarse también a esas celebraciones. Empezar con buen pie un año después de este año tan difícil que hemos tenido. Jesús Álvarez ha querido también sumarse a esas celebraciones. Villafranca será protagonista el jueves, pero Cacabelos como punto también emblemático del camino de Santiago. ¿Quiere sumarse a esa celebración? Lógicamente, nosotros no podíamos actuar o realizar un acto el mismo día que Villafranca. Por respeto, por cariño a Villafranca, necesariamente teníamos que adelantarlo para que ellos tengan su protagonismo especial el día 31. Sé que hoy mismo van a iluminar la puerta del perdón y tenemos que destacar ese acto, sobre todo porque es el único lugar del camino de Santiago donde se pueden ganar las indulgencias plenarias siempre que, por razones médicas, no se pueda continuar el viaje, la peregrinación. Pero claro, Cacabelos lleva mil años viendo pasar a peregrinos. Por el campo de San Bartolo, desde los antiguos hospitales de peregrinos que estaban en la zona de la plaza de San Lázaro, donde hoy está la Moncloa, por delante de la capilla de San Roque, por delante de esa misma iglesia parroquial y por delante del santuario pasa el camino de Santiago. Es como si fuera la columna vertebral de nuestro pueblo, de nuestra villa. Y yo no podía dejar de dar la bienvenida a este año santo compostelano que nos haga olvidar un poco lo que hemos vivido este año y tener confianza en un año nuevo, que ojalá sea nuevo en muchas cosas. También en la presencia de viajeros, de peregrinos, de turistas. Os pongo un ejemplo. Este año, las tres iglesias de Cacabelos, que contabilizamos las visitas por el tema de la ayuda que recibimos de la Junta de Castilla y León, no hemos pasado de 5.000. El año anterior fueron 69.000. Eso nos quiere decir no solo las visitas a nivel religioso, nos quiere decir las pernotaciones, nos quiere decir el uso de los albergues, los restaurantes, las tiendas. El Camino de Santiago es un camino de fe, es un camino religioso, pero no podemos odiar una realidad. Los peregrinos necesitan ser alojados, necesitan comer, necesitan hacer unos gastos mínimos. Y, lógicamente, para muchas comunidades parroquiales, para muchos pueblos y villas, el Camino de Santiago también es una fuente económica, fija población, hace llegar emprendedores con ideas y con proyectos nuevos. Y nosotros, desde la parroquia, tenemos que apoyarlos todo lo que podamos. Jesús, y lo que vas a hacer es darles la bienvenida con esas dos imágenes, con esas dos lonas, ¿no?, que se bendicen para saludar al peregrino. Nosotros tenemos, como desde hace muchos años, la parroquia ya donó ese cruceiro que está delante de la Iglesia, lo donó precisamente al pueblo de Cacabelos, como recordatorio de que estamos en el camino. Y esas lonas, de gran tamaño, que cubren buena parte de la fachada del templo, representan lo que es el Camino de Santiago. Hemos querido, además, hacer un guiño a los peregrinos de distintas lenguas. La lona está realizada para que sirva de recordatorio a todos los que llegan y felicitarles este Año Santo en español, en inglés y en francés. Entonces, los temas, el botafumeiro de la catedral y, sobre todo, dos fachadas, la fachada de este mismo templo parroquial y la fachada del obradoiro de la catedral de Santiago, unidas por ese camino por el que van a transitar, estoy seguro, este año, cientos y miles de peregrinos. ¿Tú has hecho el Camino de Santiago? Cuatro veces. Bueno, está bien, ¿eh? Espero algún día hacer el Camino de Santiago un poquito más largo, desde Roncevalles. Pero, claro, sabéis que los sacerdotes tenemos problemas con las vacaciones y, claro, el Camino de Santiago desde Roncevalles es un camino duro y es un camino que exige tiempo, y justamente cuando no lo tenemos demasiado, ¿no? Porque, además, cuando se hace el Camino de Santiago, pues suele ser en época de muchas fiestas, de muchas bodas, de mucha actividad. Espero cuando esté jubilado y no sea muy mayor, me refiero más mayor de lo que soy ahora, poder hacerlo completo. Bueno, de todas formas, Santiago ya está en la parroquia. Sí, sí, sí. Es una imagen que adquirimos precisamente hace dos años. Era raro que esta parroquia no tuviera la imagen del apóstol Santiago. Y yo he querido adquirirla precisamente para recordarnos que estamos en el Camino, que somos Camino, que todos somos caminantes y viajeros. El Camino se puede hacer de muchas maneras y, por supuesto, con muchas actitudes. Yo creo que son todas legítimas y válidas. Se puede hacer un camino estrictamente natural, paisajístico, de experiencia hasta deportiva. Se puede hacer un camino cultural, pero también se puede hacer un camino de fe. Así surgió el Camino de Santiago. De hecho, yo en los medios siempre hago la matización. Yo nunca hablo de xacobeo. No porque desprecie esa marca comercial. Yo es que tengo que hablar de Año Santo con Postelano. Es un año muy especial. Los televidentes lo saben. Los Años Santos se celebran. Eso iba a decir. Vamos a recordar por qué es un Año Santo. Porque el 25 de julio cae en domingo. Cae en domingo. Los Años Santos se celebran únicamente cuando la fiesta del apóstol Santiago coincide en domingo. Es una oportunidad para renovar el esfuerzo, lo que significa la lucha del camino. Este año creo que tiene mucho simbolismo. Porque desde marzo estamos pasando una experiencia durísima. Mucha soledad, mucha muerte, mucha crisis económica. Todavía vamos a ver lo que sucederá en los inicios de este año. Cuántos negocios cerrarán, cuánta gente se va a ver en la calle. Yo creo que puede ser el camino de Santiago una consumación para mucha gente. Que se lance al camino buscando, buscándose. Y espero que encuentren muchas claves y muchas respuestas. El camino tiene una magia especial. Tiene una fuerza especial. Mucha gente empieza el camino por motivaciones, yo diría que un poco espurias. Pero al final el camino te atrapa. La gente del camino te atrapa. La hospitalidad. Ese compartir, porque hoy tienes un día maravilloso y al día siguiente las ampollas no te dejan dar un paso. Y siempre hay alguien en el camino que te ofrece un poco de comida, que te ofrece un vaso de agua o que te ofrece compañía. Que también es de agradecer. Bueno, se acerca el momento. Te vamos a dejar, pero quiero que la gente que no se vea y que tenga fe, un mensaje de cariño y de apoyo para finalizar este año tan difícil y con la esperanza de que 2021 venga mejor. Yo espero que este año seamos capaces de recibirlo de la mejor manera posible. Muchas veces hemos repetido ese poema de Álex Valdés, que al final de todo este túnel y al final de esta pandemia hayamos conseguido ser mejores. Ojalá que fuéramos mejores, ojalá que hubiéramos aprendido, ojalá que esta Navidad en la que hemos saludado y hemos estado con nuestras familias a través de los teléfonos, a través de las tablets o a través de una llamada de Skype, los abrazos que no nos hemos dado, los besos que no nos hemos podido dar, tengamos oportunidad para hacerlo. Que sepamos valorar lo que tenemos, porque lo que hemos perdido ya lo sabemos muy bien, desde los más pequeños a los más ancianos. Ellos son precisamente los que más han sufrido ese último año. Ojalá que este año nuevo lo hagamos verdaderamente nuevo. El otro día leí algo que qué significaba el año nuevo. Pues significa 365 oportunidades para ser mejores y para hacer este mundo un poquito mejor entre todos. Pues feliz año y feliz año santo. Feliz año para todos, para todos vuestros espectadores. Sabéis que contáis siempre con nuestra colaboración. Feliz año para todos. Pues feliz año para Jesús Álvarez, el párroco de Cacabelos, que haya tenido esa iniciativa de dar la bienvenida a los peregrinos desde la Iglesia, con esas dos pancartas que dan la bienvenida, como decimos, a los caminantes, a los visitantes que se acercan en Año Santo. Como muy bien nos recordaba, Año Santo, porque el 25 de julio en esta ocasión cae en domingo. Nos vamos a hacer un alto en el camino, vamos a descansar unos minutitos y enseguida nos vamos a disfrutar de un paraje nevado, como pocos, ahora mismo en la comarca del Virzo. No se vayan. A puntito de llegar a las cuatro y media de la tarde, la verdad es que no hay nada más navideño que la nieve y nos vamos a palpar casi la nieve hasta Peranzanes. Allí está Isabel, a quien saludamos ya incluso nevando en este momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en Peranzanes, en el Valle de Fornela. Así es, Isabel, tú resides en Cantabria, pero eres nacida en Peranzanes y te has venido a pasar la Navidad en Peranzanes y ese es el panorama, ¿no? Está todo nevado. Sí, vinimos un poco bastante antes de Navidad y nos hemos encontrado con esta sorpresa tan maravillosa, que yo, pues hace 50 años que no vivo una Navidad aquí. Y esto ha sido como un regalo divino. ¿Y qué se hace todo el día con ese panorama que no puedes casi salir? No sé si hay ahora mucha gente en Peranzanes, no lo creo, pero ¿qué relación tenéis entre los vecinos? ¿Cómo pasáis el día con esa nevada? Pues mira, con los vecinos ninguna, porque se da la casualidad que en este barrio, en el mío, no hay ningún vecino. No estamos solos completamente. Mi familia, mi familia con la cual convivo, tampoco en estos momentos se puede estar con nadie más. Y para el barrio de allá sí que hay, no sé si hay cuatro o cinco familias, que no tengo ninguna relación con ellos. O sea, que estamos los cuatro solos, mi marido, mi hija, mi hermana y yo, disfrutando a tope de una casa que tenemos aquí, que ha sido la ilusión de nuestra vida cuando nos jubilásemos venir aquí a pasar Navidades y temporadas, aunque Cantabria ya sabes que es maravilloso, pero mi pueblo lo conoce toda la gente que a mí me conoce, porque Peranzanes está en todas partes. Y estamos, pues bueno, disfrutando a tope, a tope, a tope. No te puedes ni imaginar. Felices. Ahí lo vemos con esos vídeos que nos has mandado también de la imagen de Peranzanes completamente nevado. Lleva, me imagino, que muchos días seguidos nevando y nevando habitualmente pues todo el día y toda la noche, supongo. Bueno, lleva dos días nevando y ha nevado por el día, pero cuando más ha nevado ha sido por la noche. El día que empezaba, esperamos a las doce de la noche, que decía el móvil, que empezaba a nevar, estábamos ahí puntuales a la cita esperando a ver si nevaba y nos dieron la una y media y no había empezado. Pero luego cuando nos levantamos, estaba, bueno, yo me desperté a las cuatro y media de la mañana y a la ventana. Ya estaba todo blanco, blanco, nevadito. Mira, bueno, desperté a todos los departos, una ilusión tremenda. Isabel, ¿y tú recuerdas tus inviernos, me imagino, de pequeña, en Peranzanes, que eran así, ¿no? Cubiertos de nieve prácticamente toda la temporada. Ah, sí, sí, había unas nevadas, nevaba más que ahora incluso. Y yo recuerdo perfectamente cuando era una niña, iba a la escuela y mi padre nos tenía que hacer, como caía toda la nieve del tejado, pues nos tenía que hacer un túnel para que los niños fuésemos a la escuela. Claro, no con los hábitos que tenemos ahora, que nos estamos acolchaditos, pues de aquella, pues unas catiuscas así, sí, con unos calcetines, que nos hacía mi madre de las ovejas, que pelaba y hacía la lana, que bueno, también tenía su encanto, ya sabes. Y sí, tengo muchos recuerdos muy bonitos de la niñez aquí. Y ahora, pues es como que lo estamos reviviendo. Tuve la gran suerte de prejubilarme, más joven de la edad de la empresa, que trabajé 46 años y medio, para que no creas que es que esto es regalado. Y esta era una ilusión, la de esta casa, era una ilusión que teníamos tremenda. Todos los planes que hacíamos en nuestra vida, era pensando en la casa de Peranzanes. ¿Qué te parece? Y cuando lo comentamos a gente, dicen, pero bueno, estas están locas, pero ¿qué hacen en aquel pueblo? Pues mira, solo con verlos nos divertimos. Claro, es que el pueblo de uno es lo mejor del mundo, da igual que haya gente que no la haya. ¿Uno encuentra siempre qué hacer cuando está en el sitio en el que quiere estar? Y es lo que te pasa a ti, yo no sé, si tienes fecha de regreso, Isabel, ¿te tienes que ir o puedes disfrutar del invierno aquí en Peranzanes? Bueno, pues nos tendremos que ir pronto, porque tengo una hija joven y ella tiene actividades que hacer y cosas, trabajos. Pero bueno, nos podemos quedar, pues bueno, casi casi hasta que queramos. Pero bueno, no sé cuándo nos iremos, porque con este panorama hoy no ha subido ni el panadero, así que tendremos que quedarnos hasta que nos podamos marchar. La idea era marcharnos para reír, pero no sabemos si íbamos a poder. Entonces, tampoco nos preocupa demasiado, porque el teletrabajo ya sabes que funciona tan bien hasta en Peranzanes. Bueno, esa es una de las cosas buenas que nos deja esta pandemia. Ya para terminar, Isabel, ¿cómo has vivido tú personalmente este año 2020? Me imagino que lo terminas mejor de lo que has vivido estos meses pasados. Bueno, pues estos meses pasados la verdad es que creo que no ha sido bueno para nada. ¿Cómo es que el vierzo se llama? Es una experiencia que no habíamos sufrido. Siempre pensamos que una cosa en estos tiempos, en el siglo que estamos, no podrían pasar. Y creo que ha sido una elección para todas las personas, de que igual vivimos un poco superficial y tenemos que darnos un poco cuenta de la realidad, de lo que nos puede pasar. Y debemos de estar preparados para muchas cosas que pueden pasar, que creemos que son imposibles en estos tiempos. Vivimos igual demasiado bien y necesitábamos bajarnos los pies al suelo. Bueno, en este caso tus pies tocando nieve, además. Sí. Bueno, Isabel. Mira, ya ves que hasta hoy nos hemos puesto para este evento, claro. Aquí no puedes venir con las ropas que te pones en Cantabria. Aquí tenemos nuestras cosas para ponernos cuando venimos aquí. Nos tiene que enfocar tu hija. No sé si llevas las galochas, que son muy típicas también en la zona de Fornela. No, no. No llevo galochas, pero sí que he andado de galochas de niña, que además recuerdo perfectamente cuando en alguna ocasión mi padrino me las regaló las primeras que tuve en mi vida. Y bueno, bueno, lo que yo pude disfrutar aquellas galochas. Y que sí, sí, sé andar con galochas. Incluso un año en las fiestas hicieron un concurso de galochas y he corrido con ellas cuando era más joven. O sea, que tú eres Fornela Fornela de pura cepa. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que a Cantabria tengo mucho que agradecerle. He ido con 14 años y bueno, pues he tenido, gracias a Dios, la suerte de trabajar en una gran empresa. De allí es mi marido, mis hijos y estamos allí cuatro hermanos. Y bueno, pues sí, he tenido una vida muy buena en Cantabria, gracias a Dios, porque fui para allí con el cielo arriba y la tierra abajo. Y he tenido mucha suerte, por eso no hemos podido hacer esta casa aquí. Pero bueno, en mi empresa, mi pueblo lo conocía desde el director hasta la persona que limpiaba, con cuantos me merecen, los mayores respetos del mundo. Bueno, los bercianos somos así. Te dejamos ya para que te pongas a cubierto, que me imagino que hace mucho frío, aunque vas muy protegida, Isabel. Gracias por permitirnos tocar nieve y ver esa estampa navideña que nos deja la nieve este final de año en Peranzanes. Gracias por contarnos y ser nuestros ojos en esa parte de la comarca y feliz 2021. Igualmente, feliz 2021 para todos y que la vida en el 2021 sea un poco más tranquila de lo que ha sido el 20. Un saludo, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y en este impas, mientras estábamos hablando con Peranzanes, nos ha brotado en la mesa de este plató una comida muy rica, muy visual, como todo lo que hace en la tronera. Saludamos ya a su responsable, a Miguel Martínez, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos tienes aquí? La verdad que tiene una pinta estupenda y forma parte de ese proyecto que pone en marcha la tronera para encarar 2021 de la mejor manera posible. Sí, ya llevamos trabajando un par de meses con él, que son nuestra versión de platos a laos, pero dándole un formato de como si fuera algo dulce, como si fuera una tarta, como puedes comprobar ahí. Aquí, pues tenemos de aquel lado, es una tarta que hacemos de pulpo con cachelos. La roja que tenemos ahí, eso es un lacón con pimiento asado del Bierzo. Y esta de este lado, la blanquita esa que tenemos ahí, es un plato que hacemos con cecina y con queso de cabra de aquí del Bierzo también, que lo hacen en ambas mestras. Y después esto de aquí ya es dulce, esto es un turrón que hacemos, bueno, pues estamos ahora en fechas de turrón, las navidades, toda esta historia. Y bueno, yo soy muy aficionado a la bombonería y me encanta el chocolate, entonces pues tenía que hacerme, no sé, un guiño a estas cosas. Y he hecho pues un turrón que le hemos dado una forma de lava del cacao, que es un molde, lo hacemos pues con chocolate. Bueno, tiene un proceso bastante laborioso el hacer eso, ¿no? Y después dentro le metemos un turrón de praliné de avellanas y chocolate con leche y una ganache de fruta de la pasión y mango. O sea, cosas que no están ricas. Yo me he tenido que acercar porque desde aquí yo pensé que era como la tarta de la abuela, pero de chocolate blanco y como, no sé, y ya ves, nada que ver, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, vuelves a jugar con los trampandojos, claro. Claro, a mí me encantan esas cosas, ¿no? Y en este caso ha sido un proyecto pues en colaboración con mi amiga la pastelera aquí por Ferrada, Gisela, que un día pues hablando me dijo, oye, Miguel, me tienes que hacer una línea salada para la tienda, ¿no? Porque, o sea, sus clientes lo demandan. Y dice, oye, pues ahora no salgo salado. Y claro, en ese momento estaba trabajando en el restaurante, digo, yo no puedo parar estas cosas, digo, pero no te preocupes que te lo iré mirando. Digo, pero siempre desde mi, ¿sabes? Desde mi punto de vista. De cómo veo yo la cocina o cómo quiero, ¿sabes? Cómo quiero enseñarla. Y bueno, como coincidió todo esto que nos está pasando, que espero que se nos vaya ya, queda poquito el año, espero que se nos vaya ya y lo olvidemos ya pronto. Ojalá. Pues ha sido el momento de decir, pues mira, pues ¿por qué no, no? Vamos a hacerlo, ya te digo, es un proyecto muy chulo, muy, ya te digo, llevo dos meses aproximadamente haciéndolo con ella en su tienda. Es el punto de venta donde lo, ¿sabes? Donde lo tengo, aquí en por Ferrada, porque yo aquí en por Ferrada no tengo espacio físico. Y ella pues me ha cedido, pues un poquito, un trozo de su espacio para estas cosas que, para estas cosas que ves aquí. O sea que la tronera ha abierto una sucursal, digamos, en por Ferrada, en Gisela. No, 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 no es una sucursal, es algo diferente, ¿sabes? O sea, con la línea, pues yo que sé, de mi cocina, de mis trampantojos, de mis locuras, pero, yo que sé, llevándola a esa tienda que es todo dulce. Entonces yo le tenía que dar una forma dulce. O sea, que mucha gente me pregunta, ¿pero el pulpo qué es? ¿Salao es dulce? Y digo, no, no, el pulpo es pulpo con cachelos, lo que tiene es forma de, pues de una tarta, tiene forma de una tarta cuadrada, pues podría ser, yo que sé, de frambuesas, de cualquier cosa, ¿no? Pero no, es de pulpo con cachelos, es salado, vamos. En Nochebuena he tenido, te puedo decir, he tenido mucha gente que me lo ha pedido, que me lo ha reservado para esas fechas, ¿no? Porque ya tengo, es muy resultón que lo puedes cortar en trocitos para hacer un entrante, un pica-pica, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ahora en año viejo, pues también tengo la suerte de que mucha gente sigue reservándome, sigue llamándome, sigue comprando, que se agradece un montón estos momentos que son, ya te digo, para mí son bastante duros a nivel profesional, ¿sabes? O sea, tener que paralizar la parte de mi restaurante, que llevo el de marzo cerrado, y espero, si se puede, en Semana Santa poder abrir al público, y espero que estemos ya todos con menos presión, con menos miedo, que hay mucho miedo a estas cosas, y espero que podamos ya, ya te digo, en Semana Santa poder volver a recibiros en casa. La verdad es que son hipnóticos, yo no puedo dejarte mirarlos, porque... Ahora los probamos, ya que los he traído también para que los pruebe, no solo para enseñarlos. Es que efectivamente aparecen tres tartas y en el fondo son saladas, la verdad es que con razón los cocineros estáis considerados los artistas del siglo XXI. Bueno, artistas no, lo que pasa es que, bueno, yo que sé, la parte creatividad, si eres una persona creativa, la cocina es un mundo que te permite, yo que sé, ponle límites tú, ¿sabes? O sea, a ese nivel de crear o de hacer cosas diferentes. Pero tiene que saber, quiere decir, tiene que tener sabor... Ah, claro, no, no, por supuesto, me decía el otro día un señor, claro, probó la roja esta, que es de la con con pimiento, ¿no? Y le corté así un trocito allí en la tienda y digo, toma, pruébalo. Porque tenía, me dice, es que tengo una intriga, digo, pruébalo, que no pasa nada, digo, yo te corto un trocito y te lo doy. Y claro, me dice el hombre, oye, pero si sabe la con con pimiento, digo, oye, lo hemos conseguido, era de la con con pimiento. ¿Sabes? Me hizo mucha, no sé, me hace mucha ilusión estas cosas, porque claro, son productos totalmente novedosos, no... ¿Sabes? Nadie se ha parado a hacer este tipo de cosas y que, ¿sabes? Las personas que pasan por la tienda sean capaces de, ¿sabes? De decir, oye, pues lo voy a probar, me lo voy a comprar, o sea, yo, vamos, nada más tengo que halagos para ello, ¿sabes? Decirle, oye, son fantásticos porque entender todo esto no es sencillo, pero que formas parte de, ¿sabes? O esa complicidad de entrar a probar, de hacer, o sea, a mí eso me... bueno, me ha animado un mogollón, me ha animado un mogollón a seguir para adelante, ¿sabes? Y sigue sorprendiendo la capacidad que tienen los productos tradicionales para vestirse, revestirse y que sigan, pues eso, siendo atractivos, llamando la atención... Y diferente, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, yo no estoy haciendo nada que ya no se haya hecho, lo único que le... yo qué sé, le he dado mi interpretación, ¿sabes? Personal de decir, oye, pues vamos a darle una vuelta, pero el sabor del pulpo con cachelos está ahí, el lacón con pimientos está ahí, la cecina con queso está ahí, por supuesto. ¿Sabes? Que yo creo que es el mayor... el mayor reto que tienen este tipo de cosas es, porque son platos que además conoce todo el mundo, además son platos tradicionales, ahí no puedes jugar con que, no, es que yo lo hago así, o... o esto es así, no, eso es lo que es, o sea, y tienes que saber a pulpo con cachelos, tienes que saber a lo que hay ahí, ¿sabes? Y eso es un poco para mí el... lo que sé, el reto y a la vez la satisfacción cuando se consigue, que hay veces que no se consigue, ¿sabes? De hacer este tipo de cositas, que es divertido y a la vez está rico. O sea, que ya sabemos en qué ha empleado este año tan difícil Miguel Martínez, que ha tenido el restaurante cerrado, siempre desde el primer día, dijiste que hasta que la gente no pudiera entrar con la seguridad 100%. Y que estemos todos seguros, ¿sabes? Porque al fin y al cabo lo que vendemos a la tronera no es solo comer, o sea, vendemos una experiencia, vendemos que tú disfrutes de estar en mi casa, y tal como está ahora mismo la situación, no vas a disfrutar ni tú como cliente, ni yo como profesional, ni como cocinero. Entonces, por eso tomé la decisión esta tan drástica de decir, no, mira, así no se puede, porque lo que vendemos nosotros no se puede vender de otra manera, tú tienes que sentirte a gusto, tienes que estar bien en mi casa para poder disfrutar realmente lo que hacemos ahí. Por eso, ya te digo, digo, no, mejor esperemos, no pasa nada, pues habrá que, a ver cómo nos organizamos, cómo hacemos para poder, ¿sabes? Para poder aguantar y esas cosas. Y ya te digo, y aparte de este proyecto, tenemos también otro proyecto en marcha, que está ya ahí, ya, que es el, me preguntabas antes, lo de Comete el Bierzo. Pues Comete el Bierzo es un plato de mi restaurante, como puede ser mi botillo 2.0, he conseguido ya, bueno, darle una vuelta para que podáis disfrutarlo en casa, o sea, con todas las garantías, con todo ese sabor, ¿sabes? Pues he podido, pues eso, hacer un, una forma chula, lo hacemos todo en cristal, no me gustan los plásticos, en algunos casos no me queda más que usarlos, pero si puedo, ¿sabes? Pues hemos hecho, ya te digo, un proyecto donde va el botillo, van una serie más de platos, colaboramos también con mi amiga Gisela, que mete algunos de sus postres, y lo metemos todo en, ya te digo, un cristal, en material todo reciclable, para que no contaminar lo mínimo posible. Y en breve ya lo tendremos, lo que pasa es que ya, era para traerlo hoy, pero, ¿sabes? Me faltaban unas cositas, y digo, no, mira, prefiero más contártelo, y hoy en su momento lo sacaremos, y espero que, pues eso, que la gente lo disfrute, y poder tener ese botillo tan nuestro, el poder tener todo tú en tu nevera, y en cinco, seis minutitos, que te lo puedas tener en el plato y disfrutar de ello. ¿Y eso? Llamando a la tronera, me imagino, con un servicio de reserva. Sí, estamos, ¿sabes? Me están terminando lo que es la, una pequeña tienda online, para poder venderlo, tanto a nivel local, como nacional, y oye, si lo podemos vender fuera, ¿por qué no, no? ¿Sabes? Estamos haciéndolo de tal manera para poder sacarlo, ¿sabes? O sea, pasando por todos los procesos que se necesita hacer, todo con su transporte en frío, por eso te digo, que aún no lo hemos lanzado, porque es, parece que no, pero es, no, y es, pues hablas con la empresa de transportes, o sea, que a ti te llegue bien, ¿no? Puedes tampoco, ¿y cómo me lo vas a mandar? ¿Sabes? Vale, ponemos una caja, pero es que dentro va cristal, va de una manera, ¿sabes? Entonces todo eso yo soy muy, como es, muy perfeccionista, para ese tipo de cosas, me gusta... Bueno, en mi pueblo decimos quisquilloso. O quisquilloso, sí, también, puede valer, ¿sabes? Muy quisquilloso, porque, yo qué sé, o sea, yo me exijo mucho a mí mismo, entonces, a la hora de que tú te lo lleves a casa, o sea, que tú abras esa caja y digas, oye, qué bien, ¿no? Que diga, ala, qué desastre, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Pero bueno, vamos a, vamos a intentar la manera de que no. Claro, porque ahora la cocina no es comer, es una experiencia. Claro, es lo que te decía antes, yo en mi casa, aparte de comer, que se come creo que bien, vendemos algo más, vendemos ese disfrutar en la tronera, esas dos horas que te tiras comiendo, o después esa sobremesa que tenemos en nuestras salas por allí, creo que eso hoy no lo podemos hacer, no lo podemos hacer como nosotros queremos, y es una pena, pero es así, entonces tendremos que, ya te digo, espero que esto, por lo menos cambie la situación, no tardando mucho. Dos proyectos en los que, bueno, tienes suficiente trabajo, pero pensando... Sí, yo no me aburro, ¿eh? Aburrir no me aburro, otra cosa es, ¿sabes? El facturar, el trabajar para poder seguir aguantando, pero yo aburrirme jamás, ¿sabes? Porque yo soy una persona muy inquieta y no... siempre tengo que estar haciendo... Puedo estar parado un poquito de tiempo, pero ya me empieza... Pero ya estás planificando a la vuelta el... El volver, sí. El volver y el menú de primavera, ¿no? Porque ya... Sí, espero que sí, espero que sí, volver a poder realmente dedicarme de lleno otra vez a mi trabajo, a mi cocina, para que toda la gente que pasáis por allí disfrutéis de ello, igual que disfruto yo haciéndola. ¿Qué cosas buenas te deja este 2020? Que afortunadamente lo vamos a despedir ya dentro de muy poquito. Sí, esperemos que sí. Cosas buenas, pues mira, el encontrar momentos para cosas que tenía olvidadas, o las tenía en un, ¿sabes? En un apartado de este que, como digo yo, que no le hacemos caso, bueno, ya lo haré, ¿no? El ya lo haré, y gracias a toda esta situación, pues sí, he tenido momentos que sin darme cuenta los estaba perdiendo y al final los echaba de menos, ¿sabes? Entonces, momentos familiares, momentos, pero yo qué sé, de hacer muchas cosas, Silvia, de hacer muchas cosas y verlo, pues, la parte buena, ver la parte buena. Por desgracia, pues oye, hay cosas malas, pero son las que menos, ¿sabes? Tiene que pesar más lo positivo que todo lo negativo. Fíjate, si a lo mejor no hubiera venido la pandemia, no teníamos aquí en la mesa... Pues posiblemente que no, porque estaría liado en otras historias y no... Que el tiempo es importante, claro, para pensar... Exactamente. El tiempo y el disfrutar de las personas, es algo que me ha dejado muy claro esta situación. ¿Sabes? No dejar para mañana, pues igual esa visita que tienes pendiente de un familiar, de un amigo... No, no, de ir. Y hacerlo ya. Porque nunca se sabe. Bueno, Miguel, pues ha sido un placer. Gracias por elaborarnos y traernos este producto. Vamos a hacer un poco de magia, vamos a probarla, mientras dejamos a nuestros espectadores con un festival de magia real que se celebraba este fin de semana en Vega de Espinareda. Así que disfruten del ilusionismo que falta nos hace y nosotros vamos a dar buena cuenta del último invento culinario de Miguel Martínez de la Tronera. ¡Feliz 2021, Miguel! Igualmente, Silvia. Que entremos con buen pie. Ojalá. Sí, porque sí. ¡Gracias! Y en la Casa de la Cultura de Vega de Espinareda estamos con Francis Zafrilla, de Albacete. Así es. Que hablábamos antes, justo antes de empezar la grabación, que estás de periplo con la magia por la provincia de León y que hoy recalas aquí. Sí. La reserva de la biosfera de los Ancares leoneses, nada más y nada menos. Que das magia de por sí. Me parece genial porque fíjate que esta mañana estaba en Campo Naraya y claro, he tenido que atravesar unos bosques para llegar aquí que yo iba conduciendo y iba despacio porque hay que ir despacio porque si no te sales de la carretera. Pero iba alucinado viendo la variedad vegetal que había e imaginándole al animal que tiene que haber, o sea, porque me parece un sitio precioso. Y sí, bueno, pues estamos ahí en el Festival León vive la Magia. El Festival vive la Magia, pues un poquito por los pueblos de esta vez en la zona del Bierzo, luego también un poquito por la zona de León a pasar lo que son estos días de diciembre antes de que termine el año para llenarla de alegría, de ilusión y también de magia. ¿Cómo sientas hacer magia en un sitio que ya es mágico como el Bierzo? Bueno, pues es una pasada. Te voy a decir una cosa. El público esta mañana, mira que hacía frío, porque estamos abajo cero cuando llegué a descargar, luego fue subiendo un poquito la temperatura y el público al principio estaba con los guantes, enseguida se los quitó y se portó muy bien. Yo estoy seguro esta tarde, porque además aquí se está muy bien, tenéis una casa de la cultura aquí en Vega que es espectacular y la gente viene con muchas ganas de pasárselo bien, están deseando que haya algo, como aquel que dice casi lo que sea. Yo vengo aquí a dejarme la piel y el alma, como digo, para hacerlo lo mejor posible, para que se diviertan, para que disfruten y para que vean, lo digo yo siempre al principio de las actuaciones, que la magia no la hago yo, que la magia, y ahora sí de verdad y más que nunca, la hacen todos ellos, la hace el público. Hay que ser conscientes de que la Navidad es Navidad y en esta zona se celebra con mucha alegría y muchas ganas y sobre todo para la gente menuda, pues es un poco lo que tratamos desde el Ayuntamiento, que guardando todas las medidas de seguridad, seamos capaces de que la gente menuda se sienta como una verdadera Navidad. Entonces, bueno, hoy hay un mago que va a hacer una actuación, durante la semana tendremos un cuentacuentos y poco más, porque la realidad es que no nos dejan hacer mucho más. Pero bueno, vamos a tratar de que se diviertan, de que lo pasen bien y de que se olviden un poco de esta pandemia y a ver si acabamos el 2020 lo mejor posible y en el 21 pues pedir pues salud para todos y mejorar la situación del 2020, no hay otra historia. Francis Zafrilla de Albacete, ¿hace qué tipo de magia? Si se puede describir de alguna forma. Sí, sobre todo, para lo que estoy aquí es para la magia familiar. La magia destinada un poquito más a los niños y a las niñas más pequeñitos, pero bueno, también para toda la gente es una magia divertida. Hoy el objetivo mío no es que se vayan a su casa pensando ¿pero qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Vaya mago. Lo que yo quiero es que la gente se vaya con una energía positiva ahí con las pilas recargadas y habiendo sentido que se lo han pasado muy bien. O sea, yo creo que la gente se vaya de aquí cantando, bailando, porque además es un espectáculo con mucha música, con mucha música, también mucha música navideña y que se vayan a su casa diciendo madre mía, cuánta energía hemos soltado y qué bien que nos lo hemos pasado. A veces es el objetivo y digamos que yo estoy un poquito especializado en el tipo de magia familiar que va destinada a los papás, a las mamás, tíos, tías y a los niños y niñas. Pero puede verlo cualquiera, cualquiera que tenga ganas de pasarse al día. A vos, Francis, feliz Navidad y feliz año. Igualmente, feliz año, feliz Navidad, felices fiestas también para toda la gente de Ponferrada Televisión. Así que un saludo para todos y mucha, muchísima magia. Continuamos las cinco de la tarde recta final ya de este magazine, pero no por ello. Abandonamos los contenidos de actualidad y evidentemente vamos a seguir conociendo cómo se va a celebrar la Navidad en los distintos municipios de la comarca del Bierzo y hoy le ha tocado el turno a Carracedelo con la concejala de Cultura. Bienvenida, Mari Cruz. Hola, buenas tardes. Con el debate que decimos entre la seguridad y la diversión y el ocio. Sobre todo porque es una época del año que solamente es una vez al año y los protagonistas son los niños, lógicamente. Pero sin perder nunca de vista la importancia que es mantenernos seguros y que la situación sea segura y controlada. Pues sí, la verdad hay que seguir viviendo, eso sí, siempre teniendo mucha seguridad, respetando todas las normas que hay previstas para el COVID, pero bueno, que hay que seguir haciendo cosillas y que la gente sea prudente y disfrutar un poco porque la vida sigue. No obstante, el miedo es libre y siempre que se programa algo te lo cuestionas dos veces. La verdad es que sí, que está siendo un año muy complicado sobre todo para mantener actividades en los pueblos, pero a la vez que la gente se pueda sentir segura y que participe, claro, porque si al final los programas, pero no hay participación, evidentemente se hace todo todavía más difícil. Sí, se hace más difícil y más triste. Pero bueno, por lo menos vamos a programar pequeñas cosas que la gente sabe que tiene que respetar las normas y la verdad es que son muy sensatos. Sí que el miedo es libre, repito, pero que la gente es muy responsable. Yo creo que al fin y al cabo la gente es muy responsable. Entonces, pues, aunque tienen ese miedo, sí que participan en las actividades. Bueno, ¿y qué sí vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder disfrutar en Carracedelo? Pues empezamos mañana con una actuación de magia a las siete de la tarde en el recinto ferial de Carracedelo, donde el Oro de Roma, en el Salón de Actos, con una actuación de magia dentro del programa Carracedelo vive la magia, que está englobado dentro del festival internacional que tiene su sede en León. Entonces, vendrá un mago, un mago en este caso es español, pero que tiene un renombre internacional y que, bueno, pues lo hemos hecho durante varios años, ha funcionado muy bien y esperemos que este año también la gente acuda. Reitero, hay que llevar mascarilla. Allí en el recinto ferial, en el salón de actos hay cabida para 250 personas, con lo cual va a haber una distancia prudente, la recomendada o incluso más, porque, bueno, luego los grupos familiares sí que es verdad que se pueden juntar. Eso también ayuda a que haya más aforo dentro de las actividades. Y, bueno, pues, ya digo, a las siete de la tarde, Carracedelo vive la magia con Rafa, el mago. Y la pregunta del millón, ¿va a haber reyes o no va a haber reyes? Sí, 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 nosotros sí tenemos nuestras dudas, pero bueno, este año sí que va a haber reyes magos, pero en vez de que los reyes vayan a los distintos pueblos y del municipio de Carracedelo lo vamos a centralizar al aire libre, en la plaza del ayuntamiento de Carracedelo, allí estarán los reyes, en la que tendrán allí, pues, una urna en la que los niños podrán depositar las cartas, sí, las cartas para los reyes magos con todos los regalos que quieran pedir, que este año más que nada supongo que pedirán mucha salud, que es lo que queremos todos, porque los niños son muy sensatos, no hay que olvidarse y priorizan lo que tienen que priorizar, más que los mayores algunas veces, y bueno, pues, tendremos, reitero, todas las medidas de seguridad para que no haya ningún percance, pero bueno, sí que habrá reyes y ya te digo, estarán el día 5 en la plaza del ayuntamiento de Carracedelo, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Salvo que llueva, me imagino que... Sí, que yo en un recinto cubierto lo quería hacer, prefiero que sea al aire libre y que así te aseguras más, pues, que, bueno, la incidencia puede ser menor si hubiese algún percance, que Dios quiera que no, porque también tenemos los talleres, el campamento dentro del del Museo del Múnich de Carracedelo, hay un campamento, ya que es de 3 a 11 años, de 10 de la mañana a una y media, en la que cada día se trabaja un taller distinto, todo de modo creativo, por ejemplo, paleontografía creativa, arqueología creativa, un taller de creación de dinosaurios, siempre enfocado a artes plásticas. Supongo que estáis satisfechos con la respuesta del Múnich, ¿no?, porque la afluencia en los talleres es... Sí, la verdad es que sí, y son... que además es que los niños son muy responsables, son grupos muy limitados, lógicamente, pero bueno, sí que independientemente de la edad se les exige a todos el uso de mascarilla, eso es una cosa que hemos impuesto, y guardando las distancias, y todos los talleres, aparte de este campamento, todos los talleres que hay programados durante los distintos días, no solamente ahora en vacaciones, que son talleres especiales, sino durante todos los meses, están llenos. Los niños, la verdad es que disfrutan mucho. Realmente han visto que hay seguridad, y bueno, como no hay muchas actividades, porque la gente tenemos miedo a programar actividades, pues entonces las pocas que hay las aprovechan. Bueno, la verdad es que Carracedelo es el único municipio que, digamos, puede presumir este año 2020 de sumar una infraestructura cultural, como es el Múnich de primer nivel, la verdad es que es un espacio que renace de una manera espectacular, y además es una propuesta que dinamiza, porque está constantemente ofreciendo, con todas las normas, lógicamente, de seguridad, pero constantemente ofreciendo una oferta cultural a los niños, hace que también vayan los padres. Sí, sí, está funcionando muy bien, la verdad es que la acogida es impresionante, el personal que hay allí hace un gran esfuerzo de renovar los talleres, innovarse, que sean creativos, que las visitas guiadas que están funcionando muy bien, que cada día sean diferentes, de hecho es que la gente repite, porque le gusta, dice que cada día aprende una cosa más. La verdad es que estamos muy satisfechos, que la gente aproveche este recurso cultural que hay en el Bierzo, porque aunque está en Carracedelo y es el que realmente tira del carro, está abierto y para toda la comarca del Bierzo, incluso tenemos gente que viene de fuera a verlo, porque, bueno, pues el boca a boca funciona muy bien, y en estos días mucho mejor. Tiene mucho tirón, es muy visual, es una propuesta sobre todo para disfrutar también con los niños, que no hay, como muy bien dices, demasiadas, así que la verdad es que es una apuesta segura, que nos lleva a Carracedelo y a disfrutar también de esas actividades con motivo de la Navidad, con esos reyes, que si no llueve nos esperan en la plaza principal de Carracedelo, ese 5 de enero, esperando todos los deseos, me imagino, Marilu, Mericruz, que tú pides salud. Yo solo salud, es que no puedo pedir otra cosa, así que sí, no solamente para mí, sino para todo el mundo, que es lo que en este momento más deseamos, y más se necesita, desde luego, y más necesitamos. Además tú, vincular al mundo educativo, ha sido un año muy difícil, me imagino, y con la esperanza de que 2021 empiece mejor y siga mejor. Pues sí, esperemos que sí. Yo de los niños no puedo decir nada, nos han dado un gran ejemplo a todos. Nosotros, por ejemplo, en el plan de Carracedelo no hemos tenido ningún caso y son 150 niños, o sea, que nos podemos dar con un canto en los dientes, porque la verdad es que hemos visto, es verdad que también hemos hecho una gran inversión en medidas de seguridad, tanto para los centros escolares como para los consultorios médicos, porque nos parece lo prioritario, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Pero a mí también me parece muy importante las personas mayores, que han trabajado tanto, 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 en su vida. Yo es que trabajé muchos años con ellos, y además que son muy agradecidos y que se vean en esta situación. Me dan más respeto y más admiración por ellos, realmente. Es con los que yo realmente he convivido toda mi vida. Entonces, bueno, también ellos, y hacen sus propuestas y quieren seguir adelante con distintas actividades. De hecho, están haciendo gimnasia de mantenimiento, las personas mayores en el municipio son las únicas atrevidas. que siguen con grupos súper reducidos, pero que siguen ahí. Conscientes de que la vida sigue y que cada día que avanza el deterioro, a lo mejor, de la vida, pues no vuelve. Entonces... Exactamente. Aprovecha el momento, dicen ellos. Así que, otra lección que nos dan. Efectivamente. Así que... Bueno, Maricruz, pues te deseo todo lo mejor, mucha salud para ti, y yo también es lo único que pido, la salud, es lo más importante. Sí. Y nosotros vamos a salir al exterior, nos vamos a ir en directo a la avenida de la Libertad. Allí está nuestra compañera Alba López, pasando mucho frío, la vemos con el paraguas, o sea, que está lloviendo, para conocer todos los detalles de esa iniciativa que está cambiando el arbolado en esa avenida. Alba, cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Pues sí, lluvia y frío en esta tarde, pero bueno, nos hemos venido hasta aquí, hasta la avenida de la Libertad, porque desde hoy, durante los próximos días, bueno, pues va a cambiar su imagen ligeramente, porque se van a plantar 17 árboles, en concreto, de una especie más que milenaria, y es que se cree que data desde hace más de 270 años de existencia aquí en la Tierra. En concreto, es una especie que se hace llamar como si fuera un nogal japonés, y se van a plantar 17 ejemplares aquí en la avenida de la Libertad, que en cuanto florezcan todas sus hojas, pues como decía, va a cambiar la imagen de esta avenida. Tengo conmigo al concejal de Medio Ambiente de aquí de Ponferrada, Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes. Buenas tardes, frías, frías, lluviosas, ventosas, de nieve, bueno, propias del invierno. Propias del invierno, pero bueno, esta agua le va a venir bien a los árboles. Viene muy bien porque produce el parón de los árboles y, por lo tanto, va a permitir, esperemos, un buen arraigo en la plantación. Bueno, tenemos aquí detrás una de esas especies que se han empezado a plantar hoy, un nogal japonés, Ginkgo biloba, si lo he dicho bien, ¿verdad? Ginkgo biloba, es que es difícil de pronunciar porque lleva una K delante de la GEO, Ginkgo biloba. Una especie muy, muy milenaria y que, además, dicen que sobrevivió incluso a la bomba de Hiroshima. Sí, se habla de que hubo algún rebrote después de lanzar la bomba y tal. Bueno, todo lo que nos interesa, sobre todo, es un árbol que sea de lento crecimiento, que no perjudique el pavimento y las aceras porque tenemos un problema muy serio en la ciudad, un problema que se viene arrastrando desde luego de hace muchos años, lo que hacen los falsos plátanos, que levantan las aceras, lo cual produce problemas de movilidad. Y lo vamos a ir, en la medida que se pueda, pues va a ir sustituyendo precisamente para eso. Nosotros, nuestra política no es reducir árboles, sino al contrario. Tenemos claramente la apuesta de cinco por un árbol que se quite, se plantarán otros cinco en lugares distintos. Por lo tanto, no quiere decir que donde se quiten se vayan a reponer, se repondrán donde se puedan reponer, a la distancia que corresponda, y los demás irán a otro entorno de la ciudad. Porque al final el resultado será una ciudad mucho más verde y porque ese es el objetivo con el que vinimos y el que vamos y estamos cumpliendo. Esta especie va a permitir, además, en el otoño, darle un cobrido un poco diferente. Es también conocido como árbol de oro, precisamente por el color que adquieren sus hojas cuando llega el otoño. Precisamente eso, va a cambiar un poco la imagen de esta Avenida de la Libertad, donde antes estaban esos plataneros que dañaban, como tú bien decías, el pavimento, ¿no? Eso es, efectivamente. Al mismo tiempo que se está haciendo la plantación, se quitaron los plataneros, se ha regulado el firme, se ha hecho una parte de acera y, bueno, es una actuación que continuará en la ciudad, en otros muchos puntos, que está sufriendo, lo vemos, solamente hay que pasear por Ponferrada para darnos cuenta que hay muchas zonas que originan ese problema. Se acaba también, aquí muy próximo a esta zona, se acaba también de quitar unos cuantos plataneros y arreglar la acera precisamente por el problema que estaba causando y muchos de ellos, además, no solamente por el pavimento, sino que con su crecimiento invaden también las ventanas y luego son árboles que también tienen bastantes plagas. Otra de las ventajas que tiene este árbol y por eso se ha elegido es que no se le conocen plagas, con lo cual es otra cosa también muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando se aproximan los árboles a las viviendas. Decía yo antes, 17 ejemplares, que es lo que se van a plantar. Vemos que ahora a lo largo de la avenida hay 5. Se ha complicado un poco la plantación, ¿no? Se ha complicado, bueno, un poco la plantación porque hay vacaciones, ayer no se pudieron hacer algunas de las plantaciones como consecuencia de la borrasca bella que nos ha estado y nos está azotando. Hubo caídas de algunos de los árboles, hubo caída también de ramas y luego además nos encontramos con que la obra tampoco está terminada y la empresa que lo estaba ejecutando, pues bueno, ha dado vacaciones, que tiene todo el derecho del mundo, ha dado vacaciones a sus trabajadores y hasta el día 7 de enero no se van a retomar las obras. Por lo tanto, renovaremos la plantación a partir del 7 de enero. Me comentabas antes muchos de los beneficios que tiene esta especie y que por eso la habíais elegido. No sé si os estabais decantando entre otra especie de árbol o teníais muy claro que queríais este nogal japonés. No, los técnicos barajaron una serie de árboles y bueno, este vimos que tenía unas condiciones especiales para lo que pretendíamos aquí en esta zona. Hay que añadir además que se considera también una especie con propiedades terapéuticas, con lo cual, bueno, habrá que, hombre, no queremos tampoco que vengan aquí los vecinos a morder el tronco, pero bueno, que por una singularidad y como un detalle que también tiene ese tipo de aprovechamiento. Bueno, oye, dicen que abrazar a los árboles da paz y que es curativo, así que habrá que probarlo. En sí lo son todos y por lo tanto esperemos que esté un poco más. Oye, igual hasta nos transmite conocimientos de japonés, ¿quién sabe? Claro, y luego, bueno, por lo menos nos abre a una cultura diferente y eso es importante, el tener una visión del mundo, no solamente cerrada en nuestra tierra, sino, a ver, creo que yo vengo del desarrollo local, que es lo que estuve haciendo toda mi vida, hasta incorporarme a este proyecto municipal y ahí siempre se ha hablado desde que el desarrollo y la visión tiene que ser una visión global, actúa localmente, pero piensa globalmente. Entonces, bueno, este árbol también nos puede ayudar a pensar de esa manera global porque, desde luego, estamos en un mundo, y sabemos ahora más que nunca, pero tenemos clarísimo que la Tierra es muy limitada, que somos un vehículo espacial y, por lo tanto, estamos todos en el mismo vehículo y cualquier cosa que se haga en cualquier parte de la Tierra pues tiene repercusión en el sitio en el que estamos. Hablábamos antes de esas hojas doradas que van a teñir de color el otoño en esta Avenida de la Libertad. ¿Este mismo otoño ya lo podremos ver o todavía va a tardar en florecer? Esperemos, se empezará a ver, ojalá, pero eso significará que han prendido y, por lo tanto, que han echado hojas y si se echan hojas veremos su color y su color ya nos llamará la atención en el próximo otro. Seguro que muchos ponferradinos están pasando estos días por aquí y dicen qué desnuda que está la Avenida de la Libertad, pero, segundo, que en cuanto florezcan se van a alegrar mucho de la imagen que nos van a dejar estos nogales japoneses. Claro, porque va a ver el problema que tienen los árboles de hoja caduca, que tienen también particularidades, tienen sus pros y sus contras, porque, bueno, las hojas las pierden, el invierno te dan esa sensación de soledad y de frialdad, pero también alegran y anuncian la primavera al empezar a florecer. Bueno, y seguro que van a aguantar este temporal, esta borrasca bella. Si han aguantado la bomba de Hiroshima, malo será que no aguanten a bella. Es una planta muy resistente, soporta las temperaturas bajas, soporta bien la sequía, o sea, soporta la contaminación, es decir, que al final es un árbol que para una ciudad que tiene sus problemas, y una avenida como esta que tiene mucha circulación y por lo tanto, también contaminación, mientras no consigamos, que sean otros objetivos a no muy largo plazo, ir sustituyendo lentamente la flota de vehículos por vehículos eléctricos de emisiones cero, bueno, pues la contaminación también es importante y en esta avenida es importante. Pues poco a poco conseguiremos todos esos cambios, el primer paso ya está plantado, y Pedro, con el frío que hace yo creo que más que regarles les vamos a bailar hoy a las plantas. Yo creo que es más propio que nada y una danza, pero una danza no lenta sino todo lo contrario, mucha agilidad y mucho rock and roll creo que es lo que necesitan con este frío que hace. Pedro, pues muchísimas gracias y ya de paso feliz año también. Vale, igualmente a todos. Silvia, pues ya lo ves, 17 ejemplares de este nogal japonés que van a dar colorido en los meses de otoño hasta la avenida de la Libertad, ya se han plantado esos cinco, en cuanto los operarios se reincorporen de sus vacaciones ya se plantarán el resto y esperamos que en otoño pues ya veamos esta avenida de la Libertad con ese dorado, con ese ocre tan característico del otoño. Yo me quedo aquí, como decía, bailándole al árbol que hace mucho frío. Bueno, ponte rápido a cubierto porque hace mucho frío efectivamente y son malas épocas para ponerse enfermo, Alba. Así es, no es una buena época para coger un resfriado pero bueno, aquí estamos preparados para lo que nos venga. Se ríe la persona que ya tengo en plató, el jefe de la UCI del Hospital El Bierzo, Braulio Álvarez. Bienvenido, Braulio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Queríamos invitarte para cerrar este programa porque estamos en una época en la que intentamos alegrarnos un poquito pero sin perder de vista que la situación en la UCI está francamente complicada, ¿no? Haznos la fotografía de esta jornada. Pues muy, muy complicada. Vamos, prácticamente somos en proporción a la población que tenemos en este momento somos la ubicación más ingresados de Castilla y León. No en totales sino en proporción a la población que tenemos. 12 COVID ¿no? Y 5 no COVID. 5 no COVID. Hoy nos han bajado algunos de fuera porque hemos dado algún alta pero sí, tenemos 12 COVID y además de los 12 casi la gran mayoría me parece que han sido 8 y los hemos ingresado estos últimos 15-20 días desde el puente para acá. El puente de la Inmaculada nos ha hecho mucho daño a las matanzas y esto no sé, bueno, a nosotros nos hace daño en el sentido que tenemos que trabajar pero sobre todo hemos ingresado, bueno, llevamos prácticamente un ingreso cada dos días. O sea, aviso para navegantes para cuando empiece a llegar las juntanzas de las navidades, ¿no? por eso queremos insistir en la importancia de la prevención. Sí, sí, en este momento es lo más importante porque, bueno, ya incluso hemos avisado a la consejería, al coordinador que tenemos de UCI de Castilla y León y hemos hablado con él para preparar posibles traslados en caso de que la situación se nos desborde completamente y tengamos que empezar a trasladar pacientes, o sea, que preocupaos. O sea, que es una posibilidad real. Sí, bueno, es una estrategia que tenemos ya desde marzo, tenemos un coordinador de todas las UCI de Castilla y León que en otros hospitales que han estado en la primera ola muy agobiados de gente necesitando camas porque no tenían camas y demás, pues han ido trasladando pacientes a otros hospitales, claro, no podemos dejar a los pacientes sin una cama, sin una asistencia intensiva, ¿no? Sí, de hecho, estamos peor, mira que en la primera ola el vierzo pues fue un poco avanzadilla de situación positiva pero ahora mismo estamos peor que en León en proporción, lógicamente, peor que en muchas provincias de la comunidad, ¿qué puede estar pasando? ¿Nos estamos relajando? Bueno, pues que sí, sí, claro, todo, todo, hay más contagios, hay más ingresos en el hospital y esos ingresos, en esta segunda ola estamos teniendo muchos más ingresos casi inmediatos desde casa, o sea, gente que está en casa con el COVID ha tenido, vigilado por atención primaria y demás, que vienen prácticamente, ingresan el mismo día o el día siguiente, o sea, que, que, estamos teniendo, hay más contagios, hasta ahora mismo, estamos con mucho contagio y, y eso se nota, y nos relajamos, nos relajamos, las medidas se relajan, vamos con mucho, mucha alegría por ahí pensando que no pasa nada y las consecuencias las tenemos nosotros. Efectivamente, por eso, cuando incluso se llegó a pensar en la posibilidad de nuevas restricciones, claro, la gente está disfrutando de las navidades diciendo, hombre, que nos dejen relajarnos un poquito, pero es que no hay tregua. Bien, si todos deseamos eso, vamos, que vamos a hacer, somos humanos como el resto y todos deseamos familia y tal, pero bueno, pues en mi caso, pues yo no he estado con mis padres, mi hermano tampoco, nosotros, todo el personal de la UCI no solamente cuida a los pacientes que tenemos allí, sino que tenemos que cuidarnos a nosotros también, porque date cuenta que un brote que podamos tener en la unidad y tal, nos manda la mitad para casa, fíjate el desastre que hay para el resto, y ahora mismo, el trabajo es descomunal, el trabajo es enorme, entonces, pues solo falta que encima se lo carguemos a los que se queden allí, entonces, aparte de cuidar a las personas y que las personas y las familias se cuiden, pues tenemos que cuidarnos nosotros encima también. Y hacer una vida de muchísimas restricciones, la gente, los sanitarios estáis, ya no solo en el sobreesfuerzo en el hospital, sino también, pues todo lo que tenéis que dejar de hacer por cuidaros y también por proteger realmente a vuestros seres queridos, lógicamente, porque vosotros sí que trabajáis con COVID. Sí, sí, hombre, la UCI es un sitio que estamos bien protegidos, o sea, tenemos buenos equipos y estamos bien protegidos, hay mucho trabajo, hay mucho riesgo, lógicamente, porque son pacientes que vienen muy, contagian mucho, y, pero bueno, claro, luego la vida social también tenemos que tener cuidado, cualquier contacto que podamos tener con alguien, pues nos manda a una cuarentena y somos uno menos, ¿no? Y no solamente nos pasa a nosotros, el equipo médico, también el equipo de enfermería y que están trabajando muchísimo, auxiliares, el resto del personal que vamos, hay que ponerles una medalla a todos, porque es descomunal, de verdad. O sea, yo muchas veces, pues no se puede hacer, ¿no?, porque no podemos poneros en riesgo, pero me gustaría que os pusierais un equipo, estuvierais un rato allí y hagáis el mismo trabajo que nosotros o podáis verlo, porque es muy gordo, vamos, o sea, el trabajo es muy grande, son pacientes muy complejos y, bueno, pues hay que estar muy cerca de ellos y entonces hay mucho trabajo y las personas que están más cerca de ellos, la enfermería, los auxiliares, celadores, personal limpieza, ahora mismo todo el mundo somos imprescindible, por lo tanto, que no nos ocurra nada porque tenemos que seguir con lo que nos queda todavía. No sé si fue emocionante para usted el pasado domingo ver que empezaba a vacunarse la población española, es verdad que hasta octubre, noviembre no llegaremos a una inmunidad importante, tenemos una larguísima todavía batalla por delante, pero no sé si para usted fue esperanzador ver como Araceli ponía el brazo y por fin se convirtió. Sí, sí, claro, es una esperanza que tenemos con la vacuna que va a ser una solución yo creo que buena, pues empece a descender el número de contagios y demás, lo que pasa es que no va a ser inmediata, claro, hay que pensar que empezamos a inmunizar el domingo, tres semanas, la inmunización será dentro de un mes, las personas a las que se les ha vacunado, o sea, tenemos un mes de ventana que no va a haber seguir habiendo casos y ese mes nos aterra porque es que pensamos que después de las vacaciones y de las navidades vamos a tener otro pico, a nosotros el pico nos coge como te he contado con la uvi bastante plena y ahí está puesta las esperanzas de que este año vaya bien, nosotros para las navidades del año que viene las podemos vivir estupendamente ya con plena normalidad pues bienvenido sea pero nos queda mucho porque aparte de esto la inmunización no va a ser completa, o sea, alcanzaremos una inmunidad de rebaño pero no va a ser completa entonces seguiremos teniendo algún caso hombre, ya no como ahora podremos asumirlos de una manera un poco más razonable pero todavía claro, la vacuna es que es la gran esperanza a ver si no sale bien porque todavía hay incertidumbres por ahí Bueno, pero en principio la ciencia nos saca de esta ¿no? Hombre, sí, sí, ya nos está sacando ya desde marzo sin vacuna porque todo el conocimiento y toda la tecnología que aplicamos a los enfermos pues Dios mío ya estaba aquí antes y ahora viene esta de la vacuna se ha investigado rápidamente y a ver a ver si nos bueno, no hay nadie más interesado que nosotros para que esto acabe bueno, mañana empezamos con la vacunación en el Bierzo por fin ya han llegado las vacunas ya se están distribuyendo y mañana esa residencia de Flores del Sile es la primera vacunada yo me gustaría recordar ya que tenemos aquí a Braulio Álvarez porque hay que retrotraerse casi al mes de abril pero recordar a una de las personas más longevas que ha tenido la enfermedad del coronavirus en España fue tu abuela fue su abuela vamos a recordar como salía tenemos las imágenes ahí la vemos Elisa Velasco saliendo de esa zona restringida en la residencia de La Rosaleda una auténtica campeona sigue perfectamente ¿no? sigue, sigue sigue ahí ahí fuerte la mujer apenas que ahora la vemos muy poco y bueno pues es una pena porque ella es muy sensible al contacto y a a estar sobre todo con mi madre y demás y el aislamiento pues tuvo una época mala después de pasó el COVID muy bien después empezó pues el aislamiento la afectó mucho se desorientó mucho bueno tuvo un tiempo mal, mal la verdad muchísima pena yo fui a verla alguna vez y bueno me ha dado mucha pena y ahora pues hace tiempo que que no yo hace tiempo que no la veo hace casi un mes que no la veo y bueno ahí sigue sabemos de ella porque llamamos porque mi madre llamaba mucho y bueno una auténtica jabata ¿104? 105 105 ya 105 y le queda 105 y medio ya caramba la verdad es que buenos cienes a ver a ver si se han transmitido bien y se mantienen no hay vacaciones no hay vacaciones para el personal sanitario ni en navidad no hay descanso pues hombre nosotros poco descanso nosotros poco estamos cogiéndonos ahí algunas vacaciones pero bueno mucho menos lo que nos corresponde de hecho pues bueno estamos ahí hablando con con nuestra dirección y con la consejería tiene tiene un plan para todas las unidades ahí pues porque bueno no hemos cogido los días de descanso ni todas las vacaciones y esto claro es imposible es que no podemos irnos ahora pues antes a lo mejor se podía ir el 40% del servicio y te ibas de descanso estos días descansábamos y nos compatibilizábamos unos con otros y tal pero ahora es que imposible ahora se va uno y de milagro y claro eso implica que se acumulan los días que bueno tenemos días para irnos descanso las guardias a veces no las podemos librar tenemos que quedarnos a trabajar y bueno pues bueno pues la verdad es que es un año duro 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 y nos está pegando fuerte fuerte física psicológicamente anímicamente y por eso hay que apelar siempre a la prudencia en estos días que nos reunamos los menos posibles que no nos despeguemos de la mascarilla que ventilemos todo eso es útil todo sí sí es que vamos que hay que reducir los contagios que hay que reducir los contagios porque la vacuna va a empezar a hacer efecto allá para el verano sus efectos se piensa que para el verano por lo menos y claro entonces es que cuidadito con la mascarilla sobre todo cuando estamos en contactos con gente que no convivimos habitualmente pues la mascarilla vamos a tomarnos algo pues te quita la mascarilla y te la voles a poner mantener la distancia si es posible fuera aunque ahora es complicado pero reducir los contagios todos sabemos ya se han hecho muchas campañas todos hemos hablado muchas veces es que sigue habiendo contactos por simplemente ir a tomarte una copa o una comida o vienen de fuera se reúne gente de varios sitios son los lugares donde ahora ahora mismo los problemas están en las familias los contactos sociales los colegios ahora menos porque están ya con vacaciones los chicos los críos también se han contagiado más en esta segunda ola que en la primera bueno mensaje de quien dirige una unidad que en este momento tiene a 12 personas ingresadas por COVID otras 5 sin COVID y que ya se ha puesto en contacto con la coordinación de UCI de Castilla y León para la posibilidad de que si sigue incrementándose el número de ingresos en el servicio pues hay que hacer algún traslado agradecemos mucho al doctor Alvaro Lío Álvarez que nos haya acompañado y que le robamos unos minutitos del descanso y que nos acompañe feliz 2021 mucha salud el mejor deseo para todos muchas gracias a vosotros e incidir en que la gente se cuida se cuide y se cuide bueno pues no lo decimos nosotros lo dice el jefe de la UCI así que por algo será cuídense mucho mantengan las distancias usen la mascarilla lávense las manos ventilen nunca nos vamos a cansar de decirlo que toda precaución es poca nosotros llegamos ya al final del programa a las 5 y media mañana regresa ya nuestra compañera María de Miguel mis mejores deseos para todos ustedes mucha salud y nos vemos ya en el año 2021 adiós chau Gracias por ver el video.